A continuación, tratamientos corporales y faciales a cargo de Miguel Camasca. Y hoy, amigos, me vine desde el Centro Padma Hasta a presentarles un reto. Y de eso nos va a hablar Ana Paula Camasca. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Yana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, ansiosa de saber y presentar a nuestro público de qué se trata el reto. Bueno, es un reto que dura seis semanas. Es con el sistema de Lipo Harmony, con el cual usted va a poder reducir, bueno, cuatro centímetros como mínimo hasta veinticuatro centímetros como máximo. Así como también se puede tonificar los músculos, mejorar la calidad de la piel. Y esto es a base de ejercicios, de los tratamientos que son no invasivos y también, bueno, de una guía nutricional. Genial. Y hoy nos acompaña Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, Yana. Bien. ¿Tú vas a hacer el reto? Sí, yo lo voy a hacer. Bueno, cuéntame, Jocelyn, ¿qué es lo que quisieras mejorar de tu figura? Básicamente he venido a ponerme en manos de Pazmajasta para reducir medidas, para tonificar y para mejorar la calidad de mi piel, como dice Ana. Ana Paula, dile a nuestro público las medidas que tiene hoy Joyce, antes del tratamiento. Bueno, en cintura media tiene 94 centímetros y en cintura baja tiene 102 centímetros. Perfecto, y lo hemos podido comprobar entonces. Y ahora lo que estamos viendo es el tratamiento en sí, ¿verdad? Sí. O sea, la primera sesión de Lipo Harmony. Cuéntanos un poquito qué va a ir pasando en estas semanas. Mira, para comenzar, ahorita le están haciendo lo que es un sistema para reducir medidas, ¿ya? Ese es el sistema que te contaba, que puede reducir de 4 centímetros hasta 24 centímetros. Este equipo lo que hace es destruir los adipositos. Quiere decir que ya cada vez vas a tener menos adipositos que alimentar. Entonces, en las 6 semanas, durante las 6 semanas que vamos a estar con Jocelyn, se van a ejecutar tanto los tratamientos como ejercicios funcionales. Vamos a hacer un seguimiento muy profundo a todo el avance de Jocelyn. ¿Cuánto demora una sesión de Lipo Harmony? Bueno, puede durar entre 30 minutos a 40 minutos. Bueno, este tratamiento se puede realizar tanto las mujeres como hombres. No hay ninguna contraindicación porque todo es no invasivo. Genial, genial. Como todo lo bueno que brinda acá Padma Hashtag. Y las nuevas medidas de Jocelyn son... Bueno, Jocelyn en esta oportunidad ha podido reducir de 92 a 88 en lo que es cintura media y de 102 a 97 en lo que es cintura baja. Perfecto. Entonces, lo hemos podido ver acá con el tratamiento que sí se reduce en medidas. ¿Qué nos espera la próxima semana aquí en el segmento de Padma Hashtag? Bueno, la próxima semana vamos a ver a Jocelyn en sus ejercicios funcionales, a ver qué tal le va. Perfecto. Entonces, a estar atentos y nosotros amigos volvemos con más ejercicios casualmente.